¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! No sé si ahorita lo vamos a traducir. ¿Sí? ¡Bienvenido a todos! ¿Está correcto? ¿Sí? ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! No, él puede hablar en español. ¡Bienvenido a todos! ¡Qué bueno! Nos sentimos contentos de estar aquí en la iglesia Restauración, ¿verdad que sí? Restauración, no. Resurrección. Para mí es, pues, un privilegio, un gozo de estar con ustedes. Conozco a Pastor José Martínez por mucho tiempo ya. Y es mi amigo. Es mi amigo. Y más que un hermano en crisis. One and a brother in Christ. Amen. Es alguien que podemos, pues, relacionarnos con muchas cosas. Somebody that can relate to in many things. Que tiene que ver con nuestra comunidad. Y, uh, about our community. Y en esta preciosa tarde. Beautiful afternoon. Venimos de predicar la palabra. I just, uh, finished preaching the word of God. Para volver a predicar la palabra. Amen. Porque eso ha sido lo que el Señor nos ha llamado a hacer. God has called us to do. Y en este día, pues, queremos compartir eso con ustedes. Do you want to share this with you? Amen. Amen. Pero quiero presentarle a mi hermano Carlos Carlos Rovers. Él va a estar haciendo su trabajo en el día de hoy. I will be doing my job statement. Él va a predicar conmigo. Lo único que se le olvidó a mi lengua es pues bueno. Oh. Amen. So, uh, I'll have to grab one second. I'm a little older hen, that's why I need the glasses. I can speak English a little bit, but not to preach the gospel, you know? So, I can talk a little bit todavía, yeah, todavía. Well, soon or later, maybe, I ask the Lord to teach me how to preach in English. Amen. I'm going to be, that's my prayer, that's my prayer. La cosa es, que fui a estudiar para aprender English. I went to try to study and learn English. Y la señora me dijo, and the lady said to me, que me dieron un examen, perdón, me dieron un examen. I'm sorry, they gave me a test, an examen. Para ver qué clase de inglés yo sé, hasta dónde yo estoy. To see where I was within my English, and how much I knew. Y ella me dijo que algunas cosas las tenía bien y otras no. She said, some things I knew, some things I did not know. y en escribir y leer, pues, estoy un poquito no tan bueno, no tan bien, no tan bien. Writing and reading is not that good. Y por lo tanto, pues, no fui elegido para ese programa. Pero puede ser que más adelante podamos nuevamente querer estudiar. Lo interesante de esto es que usted nunca deja de aprender. No importando la edad que usted tenga, usted sigue aprendiendo. Y en esta mañana o en esta tarde, y me van a perdonar, porque como predico en la mañana, siempre me refiero a la mañana. y ya sé que es la tarde. Y yo sé que algo bueno ustedes han hecho en favor de sus pastores. No sé si en verdad, pues, ellos están en un crucero. Pero ellos quieren ser como Jesús. Que pasea en el crucero. Todavía yo no estoy a ese grado. Pero a lo mejor pronto me estaremos juntando en un crucero. El pastor se necesita en el crucero. Pero hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. o una palabra de Dios para la vida de ustedes. Yo no sé si ustedes han escuchado esto que les voy a decir. Pero tiempo y cambio nos suceden a todos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Pero yo creo que tiempo y cambio nos suceden a todos. Le sucede a la gente buena y a la gente no muy buena. Yo ahorita decía que Dios es tan bueno que dice su palabra que el sol sale para buenos y para malos. es más la palabra de Dios dice algo extraordinario la palabra de Dios dice que nosotros siendo malos como padres le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Pero él dice nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro padre que está en el cielo nos dará a nosotros todas las cosas que tú necesitas a cuántos de ustedes le ha dado un tráintum en alguna ocasión de su vida? ¿A cuántos de ustedes le ha dado un ataque de ira o de miedo? ¿Verdad que sí? y a pesar de eso Dios sabe darle cosas buenas. Ese es el Cristo que yo recibo. Ese es el Dios que yo predico. Y como ese es el Dios que yo predico por eso en esta tarde traigo este tema que es muy interesante para la vida de nosotros. Tiempo y cambio nos suceden a todos. Usted se ha podido percatar que hay personas que han estado en el lugar correcto a la hora perfecta. Ya sea que se haya encontrado por la persona correcta en el mall o en algún otro sitio. En el trabajo en un momento difícil de su vida cuando está atravesando por una crisis ya sea de finanza o de familia parece ser que han chocado con alguien en el momento oportuno. Yo no sé si eso le ha pasado a alguien aquí. A mí me ha pasado. He estado en el momento oportuno y ha parecido la persona oportuna que ha bendecido mi vida. perfect person has come to my life to bless my life. I have received some type of favor from the Lord. say I am a Christian in the way. I say that your neighbor is a witness and be the person that will be in the place correct in the time correct and the perfect time to help you. In our way of thinking we think that is the person that can help us the least. I have a word for you. Even from the same hell God has blessed me. You may say how can that be? You know how I received it? Jacob blessed his children. One of his name was Jose. That's my name Jose. Jose is the pastor of this church. Jose Martínez or no? Is that right? Was it like it? Yes. a palabra profética que Dios nos había dado antes de nosotros haber sido escogido para esta exilisión. prophetic word before time that I already said for this time for And the palabra profética que dice Jacob a su hijo José es que aún desde el mismo abismo que bendecida Jehová. van a haber tiempo y momentos en la vida de nosotros que cambiarán todo para Dios times and moments in your life that things are going to change for the good. Seasons of the year mark the time right? Us that live here in New England we have four seasons right? ahora estamos en la temporada de otoño we are in uh I think it's fall correct? we have fall correct? Usted no necesita el aire acondicionado ahora verdad que no? You don't need the air conditioning anymore right? necesita levantar un poquito la ventana y recibe la acondicion del aire el que Dios nos da y lo bueno de eso que usted no paga por él en esta mañana cuando entré y vi ese reclamo ahí en fuego y yo decía esta gente que estaba en fuego pero mire el reloj ahora mismo está marcando un tiempo si usted que vea su reloj ahora mismo está marcando un tiempo el mero eso de que esté aquí hoy sentado marca un tiempo usted podía estar en otro lugar hoy pastor jose martínez está en otro lugar hoy el tiempo de él para el crucero llegó en el día de hoy gracias y en aventura de la iglesia que puede enviar a sus pastores a un crucero las 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 chicas que do that for their pastor send them a cruz eso es cuidado pastoral no hay nada mejor que cuidar al pastor antes de ser pastor yo cuidaba a pastor le cortaba la cama le sacaba y también lo que pasaba con eso era que yo era el tesorero del ay bueno yo sabía cuántos chavos podía gastar pero también a la misma vez sabía que había recibido una palabra de parte de Dios que me dijo que si yo cuidaba de los pastores el cuidaría de la iglesia yo no sé si yo estoy hablando de tu casa y no viene a decir esto porque el pastor me dijo que lo dijera yo lo hablado con él nosotros no hablamos de lo vamos a decir el que yo esté aquí es por la confianza que pastor tiene para conmigo en ser su hermano y su amigo porque porque sabe que yo voy a tratar mal si si no lo tratan bien yo lo tratan bien pero no yo sé que ustedes lo tratan bien pero mire el mero hecho de que usted esté aquí hoy sentado más con tiempo pero lo más hermoso de todo es que nosotros ahora mismo estamos en el tiempo de Dios nosotros estamos viviendo un tiempo caído por así decirlo ese caído implica que Dios está en una acción tan intencionada donde nosotros no podemos estar ignorante a lo que él está haciendo en medio de nosotros mire cosas tan simples y tan sencillas como un estrechón de mano con alguien puede ser una cita divina de Dios la persona que está ahí al frente es la persona que Dios va a usar y es la persona con la primera que alguien se va a encontrar cuando entra a este lugar el personaje que está en el frente es la persona que alguien va a ver cuando se va a first en este lugar y ese tiempo va a marcar la vida de esa persona porque como se ha tratado en ese lugar es que va a de lo que va a recibir aquí no tiene que ver con muchas palabras de teología lo que tiene que ver es con un estrechón de manos y decirle welcome to the house of the Lord el señor te estaba esperando gracias a cierta ocasión llegue a puerto rico a una iglesia porque cuando viaja a puerto rico cuando viajé a puerto rico porque me da esas cosas que le dan a alguna gente estoy en vacaciones entonces estoy en vacaciones también pero como cristiano al fin como que el domingo me da caro de una iglesia pero no voy así tú me vestido de pastor me pongo mi jean me pongo otra cosa y llegué de iglesia y la persona que me estaba esperando me me dijo estas palabras a usted lo estaba esperando yo porque hoy es el día que Dios tiene algo que decir a la vida de usted usted ha escogido el mejor lugar para vivir en el día de Dios me dijo que que bueno donde puedo sentar para recibir todo eso me dijo no es que ya yo le tengo reservado un asiento para usted porque yo sabía que iba a llegar aquí y me llegó al asiento y me sentó frente del pastor como hizo mi hermano cuando llegué aquí me estaba esperando y si no lo hubiera hecho lo digo el pastor pero tiempos así son los que Dios quiere para la vida de nosotros son cosas simples pero sencillas yo creo que en lo secular en el mundo secular cuando cuando la tienda por departamento que nosotros vamos llamada Walmart si lo digo correctamente pues lo va a decir mejor que yo ellos tenían la práctica de que tenían a alguien frente de la tienda recibiendo a gente y a veces era una persona retirada de su trabajo y le decía bueno si eso lo hacen así en el mundo y la cadena de Walmart de una de las millonarias de Estados Unidos que pasa con la iglesia de Jesús necesitamos gente frente de las puertas de nosotros haciendo algo simple que pueda recibir la gente y que hay un tiempo que cambie la vida de en front of the door in the church now I'm a pastor I prefer to be in the front door it's a little harder we have to deal with a lot of people's heads and mentalities but all in front we can relacion with tantas things and make changes and make marks of life and I know that I have read any scripture bíblica and what they are writing the pastor the pastor no no biblia the ones that are writing really pastor the pastor speak the but mire el mero hecho de que en algún momento recibamos una llamada que estamos esperando marca un tiempo en la vida de nosotros yo no sé si eso yo lo he dicho aquí pero si no lo he dicho y si lo he dicho pues lo repito por qué siempre nosotros tenemos en nuestra mentalidad o en nuestra mente que las llamadas que nos hacen tarde en la noche es que ha pasado una mala juicio por qué nosotros tenemos siempre que pensar de esa manera no se podría imaginar que el jefe de usted se está levantado a esa hora en la mañana que su boss woke up at that time at night en la morning inquieto worry porque le va querer dar un aumento antes de que llegue a la casa y usted con la expectativa de que le van a dar una mala noticia y lo que le pasa lo que le vamos a decir es te vamos a dar un aumento de miedo no buscas el contrise ¿por qué siempre pensamos las cosas malas? ¿por qué nosotros cristianos siempre pensamos las cosas malas? Teniendo Dios tan bueno bien am todo 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 bien iglesia de resurrección todo 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 está bien todo todo no faltará el aceite el pan en medio de esta casa todo Dios lo va a proveer a lo mejor tú lo ves la casa llena en esta ciudad pero yo te invito a que tú te vas a declarar una palabra sobre cada en este día y diga Señor le doy gracias a los hombres y mujeres que tú vayas a esta casa lo vengo Señor y lo recibo en el nombre de Jesús que sacamos los aires para que la versión de Dios fluya en esta casa aquí hay un hombre y una mujer de Dios que le han traído a Dios que oran por esta casa que oran por la familia que el mejor de su corazón es tuve que viene mire no sé si usted en alguna ocasión se ha preguntado como algunas personas tienen estos encuentros divinos más que otras alguna gente pensaría en que tiene suerte pero no es suerte es el tiempo de Dios para ellos porque si fuera suerte si fuera suerte y si fuera suerte y si fuera suerte pero no le contó a usted como al hombre en Norte Carolina pero no le contó a usted como al hombre en Norte Carolina pero usted tiene más por la gracia que él por la gracia que él porque usted lo tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores al Dios del oro y de la pata el dueño de Dios y el gold y el silver y yo quiero hablarle ahora en la palabra del Señor I want to speak to you today in the word of God now at this moment Ecclesiastes Ecclesiastes mmm that's a good English one guess what 3-1 dice de esta manera says like this todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora that's right everything there is a season and a time to repurpose under the heaven y también reza el mundo declara este versículo 11 estas palabras 3-11 dice también estas palabras miren que lindo dice no sé si así de lindo tenía look how beautiful it says I don't know if it's going to be that's beautiful in English but but in Spanish it's very beautiful I think they use also todo lo hizo hermoso en su tiempo you made everything beautiful in this time that's right I'm going to tell you how to tell my church mire a alguien look at somebody y digale and tell them todo lo hizo hermoso you made everything beautiful give it to them and give it to them i want to tell you where to be in the right time in the right place at the right time in your life primero vamos a mirar la vida del rey Salomón el rey Salomón fue el hombre más rico que ha vivido hoy en día no hay nadie que haya tenido las riquezas que él tuvo Salomón fue el hijo del rey David el que amaba a Dios hasta que le dio la espalda a Dios es cuando comienza el final de su vida a pesar de que antes de morir tornó su vida hacia Dios él tuvo algo que decir con relación al tiempo él escribió en el libro de Ecclesiastes 9 capítulo 11 y 12 en estas palabras me volví y vi debajo del cielo que ni el de los ligeros la carrera ni la guerra de los muertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes la riqueza ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos de la mala red y como las aves que se enredan en lazos así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo humano cuando caen de repente sobre ellos le estoy hablando de un hombre que sabe que tiempo y ocasión le acontece a todo el mundo no es suerte es tiempo y ocasión es el tiempo de Dios en la ocasión de Dios notemos que el rey saludo por medio del Espíritu Santo que no es de los ligeros la carrera no necesariamente las personas rápidas son siempre las ganadoras gracias a Dios por eso porque siempre pensamos que los ligeros siempre van a ganar y van a llegar primero y usted se acuerda del cuento no sé si del cuento de la viebre y la tortuga ¿ustedes recuerdan la historia del rato y el el rato y el rato y el rato como usted lo sabe pues mire no era no era no era no era no era no era lo que fuera el conejo verdad si did you know but it wasn't how fast el rato era ¿verdad? es la perseverancia que te dio la tortuga es el tiempo oportuno la vida cristiana no es cuestión de llevar las cosas a la ligera look church the christian life is not the same thing as fast you know y no es que tenga problemas con la generación millenials it's not that I have a problem with millenials generation generation porque ellos todos resuelven en un click because they all fix it in a click right right en un texto en un texto en un texto ya no hay que mirar a nadie a la cara no hay que mirar a nadie a la cara verdad que si las comunicaciones se han cortado por un texto en un texto en un texto en un texto en un cultura latina o puertorriqueña verdad que si en un puertorican culture en un language 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 I thought the colombian culture was the same as us pero cuando nuestros padres nos llamaban la atención a nosotros nosotros bajaban la cabeza cuando their fathers and mothers speak to us we were power out in a sign of respect pero en la cultura de nuestros hermanos Dave pero en la cultura de nuestros hermanos Dave no creo que ellos bajen la cabeza I don't think they bother their dad los papas les gusta que los hijos miren a los ojos los padres y los padres like to like kiss and look at a la cara muy diferente a nuestra cultura verdad que si very different to our culture right pero si yo te mirara a los ojos pero si yo te mirara a los ojos va a identificar it's going to identify porque mi cuerpo va a hablar el body language va a hablar verdad que si y tu vas a poder entender con mis pasiones verdad por mi my facial expressions and my body language will let you know something y entonces tu vas a sentir que te voy a comunicar algo ya sea para bien para corrección verdad que si y tu vas a sentir something correct to you or something good pero eso se ha perdido por un clip all that has been lost because of the little clip come on porque en el clip tú le puedes decir lo que te venga en gano porque nadie te está mirando a los ojos you can say whatever you want in that text because nobody is looking at you eye to eye y yo invito iglesia a usted y no es porque no disfrutemos de la tecnología a mi me gusta la tecnología and I encourage you church it's not that that I don't like technology I enjoy technology seguro que si of course pero en este día yo le decía a la mente ya la gente no se escribe una carta today I was telling people people sometimes don't even write letters to each other anymore por la presente te quiero decir mi amada mía at this present time I want to say to you my lovely uh you don't know what they say you don't you don't know how to write a letter well I know how to write a letter a lot letter for my wife I know how to write a letter I know how to write I know how to write a letter that's a tough 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 second text for her ucks what you do you 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 pero así no pasa iglesia pero hay un tiempo oportuno y no hay nada mejor que tener una relación íntima cuando el señor quiere tener una relación con nosotros viene y te visita yo no sé si usted ha sentido el abrazo de Dios alguna vez yo no sé si usted ha sentido señor el señor te está hablando cara a cara te está diciendo mi hijo no importa que hayas pateado al gato sigue siendo mi hijo no me importa que hayas pateado sigue siendo mi hija no me importa que hayas pensado mal del pastor sigue siendo mi hijo mi hija ese es el Dios que yo amo pero mire gracias a Dios porque la carrera no es de los milleros también sabemos que ni aun la guerra es de los fuertes en otras palabras no es necesariamente los fuertes no necesariamente los fuertes ganan la batalla no necesariamente los fuertes ganan la batalla ¿verdad que sí? hay mucho más de tres mil personas 43,000 personas que yo amo Dios de Dios no, que esa gente que hay que propagar a ver si es verdadero que van a ir contigo a la guerra Y de 3,000 personas y ganaron la batalla y se dice que Salomón que no es de los fuertes la batalla no siempre los fuertes ganan no siempre los fuertes ganan no siempre los fuertes ganan él me podrá ganar en algunas cosas pero no siempre me va a ganar maybe you repeat me a lot of things but not always is he going to win ¿verdad que sí? yes sir él es mi hijo I am his son a que no soy su padre en lo sanguíneo en lo sanguíneo pero en lo espiritual soy su padre a spiritual sense of things I am his spiritual father amen podría predicar aquí de él un montón de cosas podríamos hablar tantas cosas I can sit here and talk about him and preach about him and talk about him but el hombre que eres hoy es por la palabra que Dios ha depositado en mis labios para comunicarle a la vida de este hombre y si lo tengo aquí predicando la palabra de Dios es por la palabra que ha sido impartida la vida de él y yo voy a hacer cosas aún mayores y cuando llegó a mis gracias clásico guiaba a un toro que tenemos sin trabajo y yo le dije en vida jamás y nunca guiarás un toro y no sé en un escritorio y me juntas los vamos a entrar en frente del escritorio y me van a indicar could I'm sitting there with him y vamos en ese proceso ya tengo una compañía llamada Amazon y ya estamos quitando para llegar arriba letro by letro palabra a palabra creyéndole a Dios que tiempo y cambio les sugeren a todos bueno hermanos mándanos ligero en la carrera mándanos fuertes en la guerra este es aquel que confía en Dios yo no sé cuánta gente tengo aquí que confía en Dios mire en cambio Salomón nos dice a nosotros hoy que aquellos que son mejores, sabios y fuertes no siempre ganan la guerra ni la carrera ni los ricos ganan su favor pero aquellos que están en el lugar correcto a la hora precisa son los que ganan la carrera y disfrutan el favor del éxito de Dios para su vida mire solo Dios puede ponerte en el lugar correcto en el tiempo adecuado para darte éxito para tu vida only God only God can put you in the right time in your life to give you success you can try it in your own strength you can study more you can work more and make better relationships but the only one that can put you in the right place in the right time se llama Dios God se llama Dios God at the wrong place at the wrong time in the wrong place the wrong time that was ensnared by evil necks usted lo ha escuchado esas noticias verdad que si have you heard those news before right es más trágica algunas trágicas sometimes trágica estuve en el lugar equivocado a la hora incorrecta it was in the wrong place at the wrong time y se le sacó una balacera y lo cogieron a él entonces yo pienso que de la misma manera que suceden esas cosas suceden las otras a favor de la vida de hombres y mujeres I just believe that same way that happens in those ways also what happens to those people men and women porque Dios tiene tiempo y ocasión para cada uno de los hombres es más yo usted hoy salgo de aquí creyendo que para la vida de usted va a haber un tiempo y una ocasión ya sea en tu trabajo ya sea en tu relación matrimonial ya sea en tu relación en la comunidad Dios tiene un tiempo y una ocasión llegará el tiempo que en el trabajo te van a ceder la combinación de la caja fuerte y va a llegar el tiempo y la ocasión donde el terreno va a decir tenga las llaves de la compañía va a abrir la compañía ¡Gracias! 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 Yo era un chato medio rojo, yo no sé si se sabe que toda la gente que son así de mi estatura son medio locos. Porque como no somos tan altos, pues tenemos que hacer cosas casi locas. Para llamar a hacer cien. Exacto, yo. Yolo. Como ese, con chico. Es con este estatuto y me dejo clase de chico. Si yo fuera un hombre así alto como ese, pues este, pues me voy a dejar aquí. uello. Yolo mi vida pasada no fue muy buena. Pero mi vida pasada no fue muy buena. y yo sé que lo mejor esto no tiene que ver con todo lo que pero le puedo decir que fue que llegó un tiempo y una ocasión para mi vida maybe it's not ready to do what I'm talking about but what I want to let you know is that there was a time and occasion for my life estuve 17 años en la adición a las drogas I spent 17 años en la adición a las drogas son la vida de la adición es una vida fácil para nadie the life of the nation is not easy for anybody y yo estuve 17 años and I was there 17 years pero llegó un tiempo que cambió mi vida there was a time that changed my life llegó un grupo de damas there was a group of leaves yo no sé parece que el señor quería que las damas trabajaran conmigo thank God I wanted the leaves to work in my life with me porque yo creo que con el hombre con el hombre yo pues como yo era hombre yo tenía como que algún resentimiento con ellos yo no quería escuchar a un hombre y yo no quería escuchar a un hombre y yo no quería escuchar a un hombre una de las mejores de las mamas I have one of the best mothers best mother mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá tiene 89 años she's 89 years old voy tres veces a la casa y dice que nunca he ido I go three times a week y she says that I never go pero estamos viviendo y ese tiempo we're in that that's the living in that center pero llegaron esas mujeres a mi casa y marcaron la vida de mis personas so we would came to my house and part of my life y tú pensara pastor que hicieron contigo me trajeron huevo me trajeron leche y me trajeron pan y me trajeron pan yo soy el pastor de ella de esas muchachas que me ponen a llevar pan, leche y huevo miren que tiempo y ocasión les sucede a todos yo no necesitaba que alguien me dijera que yo me iba a ir para el infierno si no me convertía a Cristo porque esa era era la puerta que lo hacían antes porque esa era la forma que lo hacían antes ya yo estaba en el infierno a mi nadie me tenía que mandar para mi infierno si no me hubiera he y en el hope me didn't send me in yo necesitaba alguien que me dijera como llegar a la gloria al cielo y el pan la leche y el huevo en mi cielo y el pan la milk en el y el huevo y el huevo y el huevo pero mire usted necesita Dios para la correcta felicidad usted puede ir a un seminario de motivación dirigido por una persona que te enseñará que tú seas una persona exitosa te enseñará como tú podrás planear tu vida tus días y seguir tu visión y tener paz pero el cambio pero el cambio pero el cambio salomón escribe en el libro de proverbios salomón writes en el libro de proverbios capítulo dieciséis versículo nueve capítulo dieciséis versículo nueve el corazón del hombre piensa su camino más de Jehová más Jehová interesa sus pasos amen amen el corazón escribe el corazón directa sus steps cuando tú dependes de ti mismo pensarás que todo te saldrá bien cuando tú dependes de ti mismo pensarás que todo te saldrá bien pero yo he encontrado que aunque yo planeé mi día aunque yo planeé mi año o mi vida y todo lo que quiera la lluvia fuerte el viento duro soplará y tumbará los árboles y me pondrá en caer en mi cabeza eso no quiere decir que Dios está detrás de todo eso es que yo estuve en el lugar equivocado a la hora equivocada y me preguntaría qué pasó si yo planeé mi día de dónde salió este incidente de la misma manera que esas cosas suceden suceden las otras que tiempo y cambio nos suceden a todos para bien jamás y nunca pensé yo después de 17 años de adición ser un pastor es más empecé siendo el tesorero de la iglesia yo empecé de la iglesia de la iglesia de la iglesia no podía tener el dinero en la mano ahora tiene el dinero de la casa del señor Y yo sé que algunos de ustedes han ido a la congregación que Dios nos ha dado el privilegio de pastorear. I know that some of you guys have been to our church. It's a beautiful church. And big. Right now I have three churches and one church. Tengo una iglesia vecina de la ciudad que le cerraron la iglesia. Que da a su servicio los domingos desde la una de la tarde. Y tengo una iglesia haitiana. A las diez de la mañana. Justamente cuando nosotros hablamos español y hablamos francés. Y la gente me dice, ¿cuándo te pasa que los creces? Y yo digo, ¿por qué vuelve a los creces? ¿Por qué vuelve a los creces? ¿Por qué vuelve a los creces? Dios ha sido muy bueno, hermano. Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido maravilloso. Mi pregación en estos últimos tiempos es cómo vivir mi vida en reposo. Es cómo vivir mi vida en reposo. Y en paz. Y en paz. Le pregunto yo a usted. ¿Sabe usted vivir su vida en reposo y en paz? ¿Y no ha de vivir mi vida en reposo? Make a life in peace and rest. se le da un estrés se le da un estrés el estrés se le da un estrés usted es esa persona que rápido suele el teléfono la carta cada vez que llega un texto la contesta el estrés está matando la iglesia yo soy pastor me envían a iglesia a predicar y tengo que predicar desde pastor yo soy pastor y yo soy pastor yo soy el pastor y yo soy el pastor yo soy pastor que esa es mi pasión to speak to the people de cómo disfrutar la vida cristiana y nosotros los cristianos no sabemos disfrutar la vida cristiana los cristianos no saben cómo disfrutar la vida cristiana yo no sé por qué si el señor lo dijo en su palabra el más ético en su palabra incluso él dijo en su palabra mira en las aves mira en las aves Jesús le dijo a los discípulos vengas y vamos para el campo Jesús le dijo a los discípulos vamos a ir a la ciudad vamos a ir a la piscina vamos a ir a la piscina y allá en la hierba le comenzó a decirle a los discípulos mira en las aves mira en las flores mira en las flores ¿verdad que no trabaja? ¿viste que no trabaja? ¿verdad que no le falta nada? ¿verdad que no le falta nada? isn't that you're not lacking anything mira que no están en stress ¿verdad que no están en stress? ¿verdad que no están en stress? porque yo las sustento a todas ellas y vuelvo y lo repito cuanto más a mis hijos ustedes y cuando yo le hablo a mi iglesia de reposo de vivir la vida que tiene el reposo he tenido problemas con ellos porque creen que reposo es acostarse a dormir y no hacer nada they think that rest means going to sleep and doing nothing that's not what I'm speaking about ¿cuántas damas se preocupan porque el marido no las ayuda a lavar la ropa? ¿verdad que no te diga these words that your husband is not only going to watch your clothes yo sé que eso es de ti en esa ropa I know that this doesn't happen in this church pero si aún nuestro esposo lavara la ropa el día que no la lava ¿qué pasa? and even if our husbands helped us with the laundry even when they didn't do it what would happen? ¿reposará usted? would you still rest? I need my rest I rest because if I start fighting what good benefit am I going to get out of the eye? I have something that I have learned throughout the years except for us it will be 31 years of being married ¿para qué me den aplauso? ¿para ellos o pa' mí? so aplauso for her or me? oh for me oh oh for me we had to chat but wait in my house there's nothing cooked and I get there before my wife yo saco el sartén I take out that nice pan y le echo un poquito de aceite and put a little oil y pongo muchas cebollas and a lot of onions y muchos pimientos and a lot of peppers rojos, verdes y amarillos red, green, and yellow y los frenos and I turn that off y cuando ella va llegando a la casa and she starts coming towards her eyes y dice ¿quiere imantarme? ¿quiere imantarme? oh my god what the least people wow y cuando ella llega a la puerta le digo ¿qué estamos pelando? well she gets to the room like oh ¿qué está ahí? para que no busco mi vida so we can make food together yo creía que ya estaba lista porque el olor llega a la casa ¿verdad que el día? as I said como que algo se está cocidando something to be cooked eso son enseñanza de 21 años de casado because I'm teaching some 31 years of marriage así que si usted lleva pocos años no lo haga no lo entiende porque se va a quedar sin comer ahora pero si usted quiere estar en el lugar correcto a la hora correcta de confiar en Dios quien provee esos momentos para su vida y termino con estas palabras yo he visto en nuestras iglesias como Dios ha prosperado a las mujeres como dijo mi hermano Dave conozco esta iglesia desde que estaban en la ala de su si la conozco desde ese día sé como Dios ha prosperado esta casa hoy tiene su propio lugar yo sé que Dios ha prosperado esta casa cuando nosotros nos alineamos al propósito de Dios para nuestra vida he visto como el favor y la gracia de Dios ha vencido su vida o ha vencido en su vida si cuando alineamos nosotros con Dios y el favor de la gracia de Dios ha convertido en nuestras vidas a lo mejor usted está en búsqueda de un trabajo a lo mejor está en búsqueda de una esposa o un esposo o necesita ser más efectivo para la compañía que trabaja yo hoy le digo que Dios lo va a bendecir a usted poniéndolo en el lugar correcto a la hora correcta para su vida y una vez más él mostrará su favor y su gracia sobre sus hijos porque los porque los porque los por lo tanto por lo tanto iglesia compartirlos como iglesia no esperemos tan solamente cuando haya los momentos de festividad donde podamos compartir en el lugar de festividad donde disfrutamos de las estén en el momento donde estamos pasando por situaciones fuertes o apretadas que estén ahí para brindarnos la mano let's be here to lend a hand y decir y say God will work and feel like God will do it he will do it again you ever heard that song or that he will do it again así que inclina tu cabeza y no si hubiera alguien en esta mañana o esta tarde que quisiera que yo orara por usted estoy dispuesto a orar por usted y si no quiere pasar al frente levante su mano ahí donde usted está y voy a orar por usted Señor te doy gracias por la vida de tus hijos esperando Espíritu Santo de Dios que tú hayas hablado la vida y el corazón de Dios tiempo y tiempo y nos suceden a todos y ellos han esperado que el tiempo cuide para su vida yo declaro Señor amado que tú obrarás a favor de esta casa y a favor de la vida de los pastores malditos y a favor de esta comunidad de ellos declaramos que vendrán del norte del sur del este y del oeste a rehusirse en esta casa podrán disfrutar de la palabra que sale de este altar en el nombre de Jesús lo creemos lo declaramos y lo recibimos para la gloria y honra de su nombre amén amén